Buenas tardes Ok señoras y señores Ha sido mucho tiempo Desde que escuchan mi voz en un video nuevo Ya se Como muchos de ustedes habrán notado Por lo menos los que me ven No he subido nada interesante Desde octubre 22 del 2011 Que esa fue la ultima parte de mi ultimo juguemos Que fue el juguemos de Silent Hill Octubre 22 del 2011 Y hoy estamos a abril 25 del 2012 Eso es Mas de año y medio si no me equivoco Hace mucho tiempo Si ya hace mucho tiempo La razón por la que no he podido subir nada Bueno si si he podido subir unas cosas Que fueron ese juguemos algo de clono a 2 Pero no fue un juguemos completo Y esos dos videos que subí de Elzort Pero no ha sido ninguna No ha sido ningún juguemos completo No ha sido ningún contenido interesante No ha sido ninguna actualización La razón por la que no he podido subir nada Es porque Increíblemente El ultimo año escolar Osea el que estoy ahora Solamente me faltó un mes para terminar esto Pero Este año ha sido mucho mas ocupado De lo que esperaba Los otros años en los que yo he estado En la escuela Pues Siempre obviamente ha habido algo de trabajo Pero nunca así como demasiado Como para hacerme detener el juguemos Así como para hacerme detener los juguemos De En su totalidad Entonces Pues Ahí está Si estaba bastante ocupado Entonces no podía hacer videos No he tenido suficiente tiempo Para hacer los videos que debería hacer Los juguemos Actualizaciones Todo eso Pero pues Creo que Aunque nada más me falta un mes Y luego después de ese mes Tengo otro mes para descansar Y luego empiezo la universidad Y eso pues Puede que tome bastante Tiempo de mi vida Pero pues No se Estoy dispuesto a volver a subir videos No se Porque de hecho Creo que Creo que es Es hora De que regrese a mi A mi ahorita de subir videos Porque pues Los extraño Simplemente uno Uno a veces como que le da unas ganas De De descansar Y luego ya Deja descansar Y ya quiere volver Bueno Antes de proseguir Introduzcamos el juego Que está en la En pantalla El juego que tenemos en pantalla Es Naruto Ultimate Ninja Un juego de pelea Para el Playstation 2 Y pues Es un buen juego de pelea De Naruto El que no sepa Naruto Obviamente nunca ha visto anime Y pues si Pero si Entonces decidí Para hacer videos Porque simplemente Uno no tenía tiempo La escuela Este año escolar Ha tenido más proyectos Más cosas para leer Ha tenido más Tarea más complicada Obviamente porque Se reunimos El último año escolar Todo especialmente De clase de literatura No se por qué Pero decidieron Mi clase de literatura Tiene más trabajo Que todas mis otras Clases reunidas No se si eso se supone Que tenga sentido Pero pues si Así es Mi clase de literatura Tiene más trabajo Que todas mis otras Clases reunidas Pero pues marica Así es la vida Huevón Entonces la escuela No me ha dado suficiente tiempo Otro es que Simplemente Perdí algo De entusiasmo Uno Uno le da A veces como que Le da ganas De Uno va a seguir Yo creo que yo hice Juguemos Por más de un año Si yo Yo hice Yo hice Videos de Crash Bandicoot De Spyro De Jackie Dax De Resident Evil Todo eso Por más de un año Y llegó un punto En donde ya Simplemente me aburrí Y ese punto fue Octubre 23 Del 2012 No quise hacer Más videos Como que no me No es que no tenga Más juegos Para hacer juguemos Tengo muchos Más juegos Para hacerles juguemos Pero simplemente No me salía No me No me daban No me daban ganas No quería hacer Más videos Busqué otros hobbies Otras cosas Para hacer Si encontré Algunas cosas Para hacer Unos juegos Ahí pero Obviamente también Con trabajo escolar Pero Simplemente Nunca me llegaron Ganas de volver A hacer videos Simplemente Es ahora Hasta recientemente Que de hecho Decidí Regresar a hacer videos Y ahora si todavía Prácticamente No he hecho Videos todavía Porque ahora tenemos Porque esto Primero que esto Es una actualización Y luego ya Cuando termine Esa actualización Posiblemente Pueda hacer Mi próximo Juguemos Y mi próximo Juguemos Hablemos de eso Rápidamente Va a ser Algo Diferente A lo que se esperan No por el juego No porque sea Un juego Completamente Diferente Sino que Decidí Volver a hacer Mis primeros Juguemos Mis primeros Juguemos Son Crash Bandicoot Ratchet y Clank Y Jacky Jacky El Legado Precursor ¿Por qué? Primero que todo Esos medios Tienen una calidad Pésima Y yo digo Calidad como De resolución La pantalla Es chiquitica El audio No está bien En ese entonces Yo no era un buen Editor Para hacer videos Se puede Ver y se puede Entender Pero tomos No es nada De lo que Debería estar Orgulloso No eran Suficientes Para mi Entonces Decidí Que Voy a Voy a rehacer Esos Esos Juguemos Porque simplemente No No me satisfacen Y no satisfacen Al público Entonces Ahora que tengo Mejores habilidades Para editar Para grabar Para hablar En ese entonces Yo era pésimo Para hablar Si Y esa es la segunda razón En ese entonces Era muy malo Para hablar En comparación A lo que soy ahora No me considero Un profesional Obviamente Pero si me considero Mucho mejor Que en ese entonces Suficientemente mejor Como para estar dispuesto A rehacer Esos videos Porque simplemente No Tienen Muy pocas partes Que de hecho Son excitantes Bueno entonces Esperen Próximamente Juguemos De Un juguemos De Crash Bandicoot Seguido por Un juguemos De Ratchet y Clank Seguido por Un juguemos De Jacky Dax Y el legado Precursor Y después De esos Tres juguemos Ya puedo Continuar Con mi Rutina básica Spiron También Tiene Unos Problemas Pero No tanto Como los otros Juguemos Entonces Decidí Simplemente Empezar De los primeros Tres Y ya Un momentico Tomo agua Que tengo Una sed Espere Que no Amor el agua Bueno si Entonces Simplemente No me gustan Esos videos Que yo tenía Originalmente Y los voy A rehacer Claro que También He descubierto Una cosa O pues Me di cuenta De una cosa En ese entonces Cuando yo Solía subir Videos Siempre Siempre Hubo Algo Que me Que me Limitó Y era Espera un Momentico Siempre Siempre Algo Que Que me Limitó El tiempo Nunca Nunca fui capaz De hacer Los videos Suficientemente Rápido Como yo esperaba ¿Por qué? Porque Ustedes saben Como todos los juegos Que yo hago Son en inglés A mi me gusta Que la gente Entienda Las historias Entonces yo Decidí Traducir Los videos Bueno traducirlos Pero ponerles Subtítulos Y Créanlo Los subtítulos Toman Mucho Tiempo Demasiado Tiempo Entonces Por más Que Por más Que me Me duela Decirlo De hoy en adelante Mis juguemos No van a tener Subtítulos A menos De que sean Subtítulos Originales Del Del juego Y no Voy a poner Los juegos En español Porque simplemente No Las voces En español Nunca se comparan Con las voces Originales A menos de que Obviamente Fueran las voces Originales En español Y eso No va a pasar Entonces Como ya saben Mis próximos Juguemos No van a tener Subtítulos Obviamente Si los voy a editar Porque siempre Hay que editar Siempre Editen los videos Nunca Yo si Cada que edito algo Siempre encuentro algo Para poder Para editar Nunca Hay un video Que empiece Perfecto Entonces Si Entonces Voy a tratar De editar Mejor Hacerlo Más bien Más Más Fascinantes Más Bueno No más fascinantes Simplemente Simplemente No voy a hacer Subtítulos Ya Dejémoslo así Y entonces Ya saben Que eso Van a esperar De mis próximos Juguemos Luego Puedo regresar A mis A mis A mi rutina Básica De Juguemos Con nuevos Juegos Y los que Le hayan Estado poniendo Atención A como Yo subo Como es mi rutina Para subir Videos Para hacer Juguemos Tal vez Sepan Cual sería Mi próximo Juguemos Los que No Pues no Pero pues Si Esa es la Primer Esa es la Primer Razón Principal Porque hay Dos razones Principales Por las que Dejé de hacer Videos La segunda Razón Es que En este Hoy en día Vivimos En una Comunidad Muy mala Y yo me refiero A una Comunidad De internet Cuando me refiero A esto Simplemente Digo que No Hay Gente No hay Hay mucha Hay mucha Escasez De Demasiada Escasez De Crítica Constructiva Si ustedes Ponen Cuidado A específicamente La comunidad Hispana No es por ser Racista Ni nada Yo soy Hispano También Pero la Comunidad Hispana En Youtube Y en El internet En general Parece Como si Una de Diez Personas Supiera Cual es El Significado De Crítica Constructiva Yo he visto Videos De Himnos Nacionales Videos De Otra Gente Jugando Y Todos Esos Videos Son En Español Obviamente Y Uno se Pone A ver Los Comentarios Y Es Como Una Ignorancia Como Una Simplemente No se Ve Bien Para Nosotros Los Hispanos Y Los Y Toda La Gente Que Habla La Gente Hispano Hablante Pues Entonces Cuando Uno Ve Cuando Uno No Tiene Crítica Constructiva Y Ve Tanta Gente Que Lo Critica Uno De Esas Maneras Uno Pierde Entusiasmo Hay Demasiados Hay Demasiada Gente Irritante En Esta Vida Entonces Cuando No Hay Tanta Gente Irritante Le Provoca Más Bien No Seguir Haciendo Juguemos Porque Es Como Si Estuviera Haciendo Videos Para Estuviera Haciendo Videos Para 50 Personas Y Esas 50 Personas Solamente Dos Personas Les Gusta Se Haciendo Como Si Estuviera Perdiendo El Tiempo Esa Es Básicamente La Razón Principal Por La Que No Quise Hacer Más Videos Más Más Incluso Más Principal Que Que El Hecho De Que Estaba Tan Ocupado Pero Pero Pues Simplemente Pues Como Les Dije Creo Que Voy A Hacer Juguemos Pero Pues Si Simplemente Hay Mucha Gente Que Lo Critica A Uno En M Juguemos Porque No Juego Bien O Porque Suena Muy Raro O Cosas Así Es Entiendo Que No Les Guste El Video Yo Entiendo Yo Completamente Respeto La Opinión De Otras Personas Que No Les Guste Un Video Que No Les Guste La Forma De Que Alguien Habla Y Todo Eso Simplemente Que Parece Que Nadie Lo Sabe Hacer De Una Forma De Crítica Constructiva De Alguien Que Sepa Hablar Porque Hablar No Significa Poner En Toda Mayúscula Con Pésima Ortografía Es Una Hueva Eso No Es Crítica Constructiva Eso Es Crítica Destructiva Diferencia Y Ha Sido Suficientemente Consciente Para Comentar De Una Manera Inteligente Lo Aprecio Me Caes Bien Pero Pues Si Esa Fue Esas Dos Razones Son Las Principales Por La Que Decidí No Hacer Más Videos Simplemente No Me Estaba Saliendo El Ánimo Demasiada Gente Ignorante O Simplemente No Ignorante O Muy Muy Irritante Ya Saben Todo Ese Tipo De Cosas Y Obviamente También Siempre Está El Típico Los Problemas Técnicos Esa Es Una Razón Mínima En Comparación A Otras Dos Pero Siempre Está Esos Problemas Técnicos Uno Está Haciendo Su Videito Tranquilo Ahí Hablando Todo Bien Todo Emocionado Tiene Una Genial Grabación Y Cuando Se Da Cuenta El Video Ya No Está Grabando O Algo Así Uno Se Irrita De Una Manera Tan Impresionante Oiga Pero Por lo menos Esa Irritación Solamente Dura Por Unos Cuantos Segundos Minutos A veces Horas Pero Pues Si Momentico Tomo Agua Si Bueno Entonces Ya saben Mis Razones Por No Hacer Más Videos Por Por No Porque No Estuve Haciendo Más Videos Muy Ocupado Gente Ignorante Osea Humanidad Yo siempre He considerado Que la Humanidad Es Mayormente Mala Mi mamá Dice Que la Humanidad Por Lo La Humanidad En su Mayoría Es Buena Pero Yo No Creo En eso La Humanidad Por la Mayoría Es Mala Pero Pues Si Mareca Si Es La Vida Entonces Simplemente Decido Que Que Pues Ignore Pero Decido Que Hay Que Ignorar A Esta Gente Que No Que No Que No Tienen Crítica Constructiva Y Todo Eso Por Más Que Sean Menos Los Que Los Que Ponen Crítica Constructiva Y Los Que Son Inteligentes He Decido Simplemente Ponerle Atención A Estos Pocos Que Valen Mucha Más Pena De La Gran Cantidad De Gente Que No Sabe Ni Un Putas A Ver Y Pues Obviamente La Última Razón Fue Fue Como Dificultades Técnicas Pero Si Esa Fue Básicamente La Razón Principal De Este Video En Su Totalidad Decirles Que Estoy De Vuelta No Se Cuando Voy A Subir Mi Próximo Juguemos Pero Ya Saben Que Si Esperen Lo Espero Ojalá Pronto Ojalá Tenga Tenga El Tiempo Suficiente Y Las Cosas Suficientes Para Poderlo Hacer Pronto No Prometo Nada Pero Pues Si Espero Hacerlo Lo Más Pronto Que Pueda Y Si Posiblemente Subir Este Video El 26 Aunque Se Bueno Señoras y Señores Eso Ha Sido Todo Por Ahí Se Despide Hoy Esto 2008